Desamores, desamores Entonces que a mi me dijeran el público Tú eres el soundtrack de mi vida Me conmovió tanto porque Yo dije Eso tiene que ser uno de los elogios más grandes que puede recibir Más grandes que puede recibir un artista Y yo les dije Bueno, si yo soy el soundtrack de tu vida Tú eres el protagonista de la mujer Ya, y por ahí se formó la película Y de ahí se formó esta gira que no No te imaginas El público hizo lo que quiso Así, lo que quiso Alfombra roja, Hollywood Aparte, fíjate que luego Yo no lo había pensado cuando estaba en manos Sino que me cayó el 20 un día en el escenario Estaba yo sentada Escritando el aplauso de la gente Ya para el final, en la última canción Muy conmovida De escuchar El grito del público y todo Y de repente Me cayó el 20 de que dice Que cuando esta vida termina Y vamos a empezar una nueva vida Eterna Dicen que Mucha gente dice que nuestra vida Pasa en un minuto Como si fuera una canción Entonces yo estaba viendo a la gente Escuchar y aplaudir y todo Y yo dije Cuando tenga ese minuto en mi vida Este público va a estar ahí Con su lito Y entre el que quiero ver Así que esta gira ha tenido un corazón precioso Y se va a quedar en mis recuerdos Impresionantemente El año que entra Empieza una gira de películas 3D 3D? En México Le vas a dar lentecitos a las personas Fíjate que estamos trabajando en eso Pero sobre todo para mi el 3D Quiero decir que realmente lo sientes ahí Que hay una profundidad especial Sí, sí, sí Estamos viendo si les ponemos o no Les ponemos lentes para algunas pantallas Sí Pero también estamos viendo pros y contras Porque hay gente que de repente no le gusta Claro Y no quiero que vaya a estar la pantalla borrosa Para los que no les gusta Entonces ahí Quiero que les guste a todos Mira, vamos a regresar con Gloria enseguida Y escucharemos el bla 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 Y seguiremos con su música Y con Gloria Trevi Acá en el desayuno musical y el coffee